Por seguro Estás rebeluso ¿Eh? No ¿Te lo ha hablado? ¿Has visto? Ah, ahora mira, está hablando por ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? No Disfruten de su visita No Eso ya le escucho como guapo cuando habla No 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 A no Trust it si es que no uso la peña y 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